Hola chicos, os quiero presentar mi primera victoria en ordenador pero con mando No tengo conectado el mando pero veréis en el gameplay que lo tengo conectado Es mi primer gameplay hecho en el ordenador Corre 30 fps como podéis apreciar aquí debajo 30 fps como el teclado y todo esto Yo juego con mando Yo juego con mando, aquí, pam 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 Me muevo aquí Y todo eso Así que chicos, ya sabes que mi play se rompió Y esta es mi única solución Ir haciendo gameplays de Fortnite en el ordenador El evento final lo haré en el ordenador Y todo eso Así que chicos, dadle a suscribiros Y nos vemos Adiós Adiós Se están perdiendo Adiós Se están perdiendo Adiós Estoy pensando yo solo ¡Gracias! 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 ¡Oh, papito! ¡Los tronquitos! ¡Alto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Papito! ¡Tienes que venir para acá! 31 menos 32 menos 32 menos 33 menos 34 menos Gracias.